Estamos ahora mismo. ¿Dónde que estamos, Anilo? ¿Dónde que estamos? En Tabril. Tamayo, Bálvaro. ¿Es Tamayo, Bálvaro? ¿El público que se está diciendo eso, Bálvaro? Sí. ¿Eh? ¿Cómo sí? Feni, ¿dónde que estamos? Mira para acá. En Tabril. ¿Dónde? En Tabril. No, en Tamayo. Ah, Tamayo. Sí. Tamayo y después de Tabril. No, después de mayo va a junio. ¿Cómo? Ok, pero bien. Estamos en las patronales. Ay, 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 ay. ¿Qué es Tamayo? Ay, ay, ay. Gracias a la alcaldesa. Todo por ahí llega a la calle. Juana. Si es en la capital, no llega. Y vamos a cantar canciones. Tú estás enfermo, tú estás borracho. Llego como un gris. Como un cana. Y es para ser fuerte, rapido. Pero con el cruzón, la grosera. Así que vengo con el grupo de patraca. Yo me llamo mucho. Porque toca saxofón alto. Mire, César. Mire, César. Mire, César. Mire, César. Mire, César. ¿Quién eres tú? Un amigo de Rai. Ah, ¿qué toca? Saxofón, creo yo. Saxofón. ¿Cree él? Pero de verdad toca saxofón. César Ramírez. Ahí está. Aquí tenemos a mi hermano. Día 5. No, no, es que ya es de A20. De A60 y de A80. Ya, de A20. ¿A qué hay que llevarte a Inepre? Inepre, tú vende muy caro. Tú vende muy barato. Tú vende muy caro. No, no, no. Bueno, demasiado barato, hermano. Y aquí tenemos a Lucía. Siempre tranquilo. Siempre tranquilo. En la güira, encendido. Y sigo caminando, haciendo este videíto. Carlito. ¿Tú sabes lo que hay? Mi hermano querido del alma, Rai Polanco. Es el sonido. Cuidado con eso. Carlito. Y tenemos a Tony. Señores, allá nos vemos. Bozando. Eso. Vamos, vamos. Viene. Bozando. Viene lo tuyo. Muy fuerte, con Rai. Sí. A buscar en Lucía. Eso. Y aquí tenemos a mi hermano, Fonzi. Bueno, es un apetáculo. A ver si nos vemos. A ver si nos vemos. Ahí, ahí. ¡Buen! ¡Salud! No hay luz. No hay luz. ¡Buen la luz, chofer! ¡La luz! ¡No, que la prenda! ¡La prendía! ¿La prendía? Es que la luz viene ya. ¿Será aquí? ¡Vuelte así! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Pero suéltala, suéltalo, suéltalo. Ok. Ya, ya, ya. Tú lo voy en grande. Ahí vamos, ahí estamos. Ok. Ahí va bien. ¿Monchin? ¿Monchin? Ahora todas las noches. Me dedico a recordarte. Me voy a aquel riayuelo. ¿Dónde podíamos hablar? Allí me paso las horas. Pensando que esto es un sueño. Cuando yo era chiquito. Es que tú me compusiste esa canción. Para ti. Para cuando yo naciera. Sí. ¡No! Son dos, son dos. Vamos, señores. La escribí para ese niño que está aquí. Cuando yo era un bebé. Exacto. ¿Eh? Pero éramos dos bebés. Ok, dos bebés. Dos bebés romos. Sí. Abusador. Abusador. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir.